A continuación está el proceso de matrícula para el año 2016-2017 para los estudiantes del Colegio Gutenberg Schul y del Centro Infantil Gutenberg Kindergarten. Ingresamos a la página web del colegio www.gcp.edu.es. Nos vamos en la parte superior a la sección Herramientas. Buscamos la opción 11, Actualización de Datos. Aquí nos va a pedir nuestro usuario que fue proporcionado por el colegio desde principios de año y la clave de acceso. Si no recordamos nuestra clave, tenemos la opción de recordar por medio del correo electrónico que hemos registrado en el colegio a principios del año. Ingresamos, nos va a aparecer el vínculo de nuestros datos, el apellido paterno, apellido materno, nombres del alumno. A través de este vínculo nos aparece la documentación de la matrícula para el año 2016-2017. Tenemos que actualizar la información. Es muy importante ingresar y verificar que toda la información esté correctamente digitada. Si necesito hacer algún cambio, lo puedo hacer en esta hoja. Por ejemplo, la fecha hay que tomar en cuenta que tiene que ir el año primero, con cuatro dígitos, luego el mes y luego el día. Para que el formato se mantenga. Si tengo varias direcciones de correo, coloco las direcciones de correo separadas por coma. Entonces, es muy importante también verificar que las direcciones se encuentren correctamente ingresadas y que toda la información esté correcta. Esta información es la que se utiliza para mantenernos en contacto y como referencia de la información de cada uno de nuestros estudiantes. Una vez que hemos completado y revisado que la información está correctamente ingresada, mandamos a actualizar la información. Nos va a salir un mensaje de que la información ya se encuentra realizado, los cambios. Si es que tendríamos alguna dificultad, por favor nos comunicamos al correo sistemas arroba gsp.edu.es. Una vez que hemos revisado que la información esté completa, regresamos al proceso de matrícula. Y vamos a imprimir la ficha del estudiante. Seleccionamos el paso 2, imprimir la ficha de matrícula. La ficha se nos genera automáticamente con el logo del colegio, si el estudiante está en el colegio. O el logo del centro infantil, en caso de que el estudiante sea del centro infantil. Los datos de matrícula y código ministerial quedan en blancos. Estos serán llenados por secretaría. Y el resto de la información debe estar completa. Para imprimir, en cualquier navegador vamos a tener la opción de impresión. Seleccionamos la opción de imprimir. Y es muy importante que aquí no aparezca nada en la cabecera ni nada en el pie de página. Que no existan datos. En caso de tener datos en cabecera o pie de página, nos vamos a configurar la página. Vemos la sección que dice márgenes y encabezados. Y en todo lo que son encabezados y pies, colocamos nada. Es importante también que esta información se encuentre en una sola página. Si tenemos en más de una página, deberíamos reducir el tamaño para la escala. Para que la información aparezca en una sola página. El programa está realizado justo para que esta información ocupe una sola página. Luego de estar completo y realizados los cambios, simplemente aplastamos la tecla imprimir. Y seleccionamos la impresora. Luego de esto, regresamos al tercer paso. Que es completar la información solicitada por el Ministerio de Educación. Este registro ya fue completado el año anterior. Por lo tanto, solamente damos clic en ficha informativa. Y nos va a salir la ficha informativa para el Ministerio. Aquí nos va a aparecer año 2015-2016. Ya que son las fichas del año anterior. Tenemos que cambiar. Muy importante cambiar al nuevo año. 2016-2017. Y verificar que toda la información se encuentre completa. Esta información para el Ministerio es importante que esté en mayúsculas. Toda la información debe ser completada en mayúsculas y siguiendo el formato. Por ejemplo, lugar y fecha de nacimiento del estudiante. Va a lugar quito. Y la fecha como día slash mes slash año. Con el formato que se nos ha solicitado. Una vez que esté completa la información. Igual que en el caso anterior. Vamos a la opción de imprimir. Yo voy a ver la impresión previa. Es importante y aconsejable en este caso que las separaciones en las hojas vayan organizadas de tal manera que los campos se encuentren completos en las hojas. Cuando tenga información entre paréntesis colocamos X mayúscula para identificar el campo que le corresponde. En caso de que esta información ya estuvo completada el año anterior, toda la información ya va a estar en la hoja. Y lo único que tengo es que revisar si existe algún inconveniente. Con esto hemos terminado el proceso de matrícula. Si tienen algún interrogante o alguna pregunta, por favor dirigirla al correo sistemas arroba gsp.edu.es. Muchas gracias.